Se llevó a cabo en el Salón Aleria de Pachuca el Certamen TIN Hidalgo Intercontinental 2018, donde cinco adolescentes, entre 15 y 19 años de edad, provenientes de los municipios de Actopan, Tulancingo, Tizayuca y Pachuca, demostraron su talento, belleza y principalmente sus valores durante las cuatro etapas del concurso, pasarela casual, autopresentación, presentación de proyecto altruista y vestido de noche, resultando ganadora la participante del municipio de Tizayuca, Fernanda García Almonte, quien orgullosamente representará a Hidalgo en el Certamen Nacional TIN Intercontinental México. Durante su mensaje, Manolo Reyes, director estatal del proyecto, agradeció la presencia y apoyo de los padres de familia y resaltó la participación de las concursantes en la elaboración de proyectos altruistas enfocados al cáncer infantil. Esta noche es muy especial para mí, ya que me he unido a una causa, la cual es muy especial y quiero seguir apoyando. Quiero invitarlas a que se unan a certámenes con causa, ya que esto es lo importante, seguir apoyando a nuestra comunidad y a todos los que nos rodean.